Bien, vos lo dijiste, primero, buenos días, y sí, como todos los años los tenemos acostumbrados a nuestros afiliados y al trabajador municipal, se viene la cena de fin de año, como ya lo tenemos acostumbrado, y bueno, este año con la sorpresa que pudimos lograr de conseguir un número importante para que toque para todos los trabajadores. Bien, bueno, ¿cuándo va a ser? ¿Dónde? ¿Cómo será el tema de las tarjetas? Sí, en realidad lo vamos a hacer el viernes 3 de noviembre en el Club Porteño, como ya lo hicimos el año pasado. Bueno, lo que venimos realizando casi todos los años, incorporamos un servicio nuevo de catering, que es Oasis Catering de la ciudad de Alberti, y bueno, también tenemos la posibilidad, como te había dicho anteriormente, de traer el Banda al Rojo Vivo, que va a ser un show en exclusivo para los trabajadores. Entonces, el precio de las entradas, ahí te lo va a decir Juan, que es el secretario de organización y él está al tanto de eso. Bien. Bueno, Juan, realmente un gran evento se viene para la familia municipal. Un año más con todos los trabajadores municipales. Bueno, como dijo Adrián, la entrada hay tres valores. Por ejemplo, los jubilados van a ser de 250 pesos, los afiliados tienen una suma de 350 pesos y los no afiliados, 450 pesos. Se descuentan dos veces. Así que estamos esperando con mucha ansia esta linda fiesta del trabajo musical con la banda Al Rojo Vivo, que por primera vez está viniendo a nuestra fiesta. Así que estamos esperando con mucho amor a esta fiesta que es nuestra, ¿no? Y como todos los años siempre se le agrega alguna cosita más, seguramente con los sorteos y los regalos, como se suele hacer cada edición, ¿no? Mirá, los sorteos van a ser dinero en efectivo. E importante premios en dinero en efectivo, como se ha hecho años anteriores, acá de la mano de Adrián Castaño, nuestro secretario general. Y así que estamos esperando en Porteño, las entradas, como ya te dije, que acercan a las 21 y 30, ya comienza lo que va a ser el show en sí del Sindicato de Trabajo de los Municipales. Y bueno, con la presencia de esta banda, los premios van a ser dinero en efectivo, que eso es muy, muy importante. Este año no vamos a ir a molestar a los comercios, como años anteriores. Entonces el sindicato determinó que va a haber dinero en efectivo para sorteos, que serán muchos seguramente, ¿no, Adrián? Bueno, por supuesto que toda la familia municipal invitada habitualmente es un punto casi obligado de encuentro, ¿no? Para charlar, conversar y obviamente, bueno, pasar un grato momento. Sí, por supuesto. Nosotros casi todos los años cerramos el año de esa manera. Queremos pasarla bien junto con los compañeros de trabajo. Y creo que también es una manera de que a lo mejor todos los insabores que hemos tenido durante el año, porque todos lo sabemos, el trabajador siempre sufre esa ida y vuelta a lo mejor de la economía, está bueno que a fin de año nos juntemos y celebremos juntos nuestro día. Dejame decir esto, que esto es muy importante. Nosotros, desde hace muchos años, nosotros estamos haciendo esta fiesta para el trabajador municipal, porque es el día nuestro. Entonces nosotros nos piden para hacerlo para la familia. Entonces, habida cuenta que tenemos muchísima cantidad de afiliados y no tenemos un lugar físico para una gran fiesta así de esa manera. Entonces, como es el trabajador municipal, queremos aclarar esto, que el sindicato de trabajadores municipales siempre ha determinado y optar que la fiesta sea para el trabajador municipal, ¿sí? Bueno, Adrián, brevemente, ¿cómo se viene desarrollando? ¿Qué primer análisis se puede hacer de este 2017 para el trabajador municipal? En línea general, les digo, hablaba vos de los insabores, que creo que no solamente afecta a los municipales, sino creo que a todos los trabajadores. Sí, sí, en línea general, nosotros, el balance que hacemos a esta altura del año, para nosotros, mientras que no haya habido despido, obviamente, y situaciones graves, creo que es positivo. Sabemos que el dinero no alcanza, que nos cuesta llegar a fin de mes. Pero bueno, estamos a punto ya de tener un tiempo vencido con el acuerdo paritario que habíamos acordado con el Departamento Ejecutivo, que finaliza ahora, ni bien cierre la parte electoral, y ahí nos estaremos juntando con el Departamento Ejecutivo para llevar adelante las negociaciones que sean necesarias de cara al año que viene. Sabemos que el trabajador siempre solicita un aumento salarial, pero estamos en vía de nosotros, como gremios, estamos solicitando la firma del Convenio Colectivo de Trabajo. Para muchos que no entienden qué es un Convenio Colectivo de Trabajo, les paso a explicar que un Convenio Colectivo de Trabajo es la herramienta que tenemos nosotros como sindicato y el Ejecutivo también, para reglamentar el trabajo del municipal. Para nosotros no está firmado, nos manejamos por una ordenanza que sesionó el Consejo Deliberante, y nosotros estamos en condiciones de exigir, de alguna manera, que se lleve a cabo el Convenio Colectivo de Trabajo para que todos participemos de dicho convenio. Bien, estas conversaciones van a comenzar una vez que pase todo este periodo de dirección. Es lo acordado con el Departamento Ejecutivo para que no se torne política la pelea del trabajador y dejar afuera todas las especulaciones políticas y después que pasen las elecciones nos estaremos juntando con el Ejecutivo, sí, por supuesto. Digo, cuestión que debe molestar para ustedes como trabajadores, el hecho de que se los utilice políticamente. ¿Creen que, bueno, cómo ha sido esto de la utilización de la figura del trabajador municipal durante estas elecciones? ¿No hubo? ¿Hubo mesura por parte de los candidatos? Sí, sí, a lo primero creo que sí se tocó a lo mejor un poco el tema del trabajador municipal, pero creo que después tomaron conciencia y se dieron cuenta que poner en el eje de discusión al trabajador municipal creo que no está bueno. Creo que la pelea entre ellos tiene que ser de ideas, de proyectos y de llevar una mejora para el trabajador municipal y no ponerlo en el centro de la escena. Bien. Bueno, Juanjo, preguntarte nuevamente con respecto al tema de las fiestas si ya las tarjetas se pueden comenzar a adquirir y cómo tienen que hacer para hacerlo. Sí, tienen que acercarse acá al sindicato, está nuestra compañera María Marta de Silvio, Silvia de Leite y todos los chicos, y hay compañeros que la están vendiendo en distintos sectores, así que calculamos cerca de 300 personas, un poquito más, como el año pasado. Nosotros estamos muy, muy importantes, esta fiesta es nuestra, pero algo que quiero resaltar también, que un año más nuestro compañero general ha determinado que la fiesta nuestra sea con mesas redondas, que sea un lloro espectacular, que venga un caterín, que estemos bien atendidos, porque años anteriores nosotros los trabajadores atendíamos la fiesta, entonces se ha determinado a través de este sindicato, a través de Adrián y todo el equipo, que nosotros nos sentemos, que toda comisión directiva, delegado, que estemos bien atendidos, así que contentos y lo esperamos a todos, los trabajadores municipales que se acerquen, afiliados, no afiliados, jubilados, que vamos a pasar una fiesta muy, pero muy importante, más con la banda Rojo Vivo.